En un principio a mí no me gustaba pasar mucho tiempo bajo el agua porque a mí me asustaba. Mi madre siempre me hacía sufrir porque me soltaba en el agua, daba hacia ella y ella iba hacia atrás, entonces nunca llegaba hacia ella. Para practicar la amnea tienes que estar totalmente abstraído de los problemas que tengas. A mi familia no le gusta porque realmente siempre han pensado que es un deporte peligroso y yo tengo la costumbre de practicar el deporte solo que nunca hay que hacerlo. Durante los nueve meses que estamos en el vientre materno, pues estamos sumergidos siempre en un líquido. Entonces nos proporciona ya directamente ese estado de desconexión y seguridad. O sea, bajan los latidos de tu corazón en cuanto tu cara conecta con el agua. La sensación de ingravidez es parecida a la que siente la gente cuando hace caída libre o un astronauta. Los días de quietud total, escuchas tu propio corazón latir bajo el agua. Siempre vas a conocer otro mundo, un mundo diferente. No existen las leyes que rigen en la tierra. No existen las leyes que se encuentran en la tierra. No existen las leyes que se encuentran en la tierra. No existen las leyes que se encuentran en la tierra. No existen las leyes que se encuentran en la tierra. No existen las leyes que se encuentran en la tierra. No existen las leyes que se encuentran en la tierra. No existen las leyes que se encuentran en la tierra. No existen las leyes que se encuentran en la tierra.